Esta canción, muchachos Esta canción habla un poco del sentimiento que tienen ustedes hacia nosotros, hacia el artista Ustedes saben que nosotros peleamos y luchamos para el respeto y reconocimiento de los artistas populares Ya sea de heavy metal, de rock, de reggae o de lo que sea Por eso esta canción se llama Fuego Y vamos a prender fuego en teatro colegiales esta noche Fuego la sangre Quema tu alma Fuego la sangre Ya comienza la explosión Empieza el fogo Empieza el fogo En mis penas La pasión no morirá En mis penas En tus penas Si dile no Nunca te olvides Al gritar esta canción Esto aguante Esto aguante ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, me ha caído real! ¡Oh, me ha caído real! ¡Oh, me ha caído! ¡Oh, me ha caídoaaaa!!! ¡Cuenta, facil waren! Quiero castigar, esto aguante, el saludo universal Yo no te olvido, yo no te olvido En mis venas, en tus venas, la pasión no En mis venas, en tus venas, la pasión no No morirá No morirá No morirá No morirá No morirá ¡Gracias!